Buenos días, mi nombre es Benjamín Cervantes, médico veterinario. Estamos aquí a cargo del negocio de Gourmet Canino, pastelería y repostería para perros. La idea del gourmet surge ya desde algunos años atrás. Traemos la intención con mi esposa, ella sabe muy bien de la cuestión de repostería. Y en alguna ocasión platicamos que, bueno, pues por qué no empezar también a hacer pasteles para nuestras mascotas. Con nosotros en nuestra vida diaria la comparten todo, bueno, por qué no también festejarles ellos sus cumpleaños o darles un premio de, pues hasta por buen comportamiento, ¿no? Entonces surge de ahí, de esa necesidad de que vemos que la gente también quería festejar a sus perritos. Básicamente tenemos lo que son los pasteles, los pasteles en seis ingredientes diferentes o la presentación de galleta en dos sabores diferentes que son caldo de pollo y caldo de res. Y en los pasteles tenemos diferentes ingredientes como la ternera, la manzana, la res, el jamón, el pavo y el pollo. Es una fórmula que nosotros pues tardamos algunos años en ir depurando. Hicimos bastantes pruebas, así que en base a la cuestión de nutrición que requieren los perros y en base al conocimiento de repostería de ella, fue que se hizo la fórmula y la receta y pues gracias a Dios se logró. Se logró y pues ya es un hecho, ya lo tenemos. Precisamente el estudio previo de todos los ingredientes que no les ocasiona ningún tipo ni de alergia ni de intoxicación. Sí, evitamos siempre de utilizar productos que no sean destinados para el consumo de ellos. Sí, para gato, de hecho, bueno, pueden ser los mismos, aunque para gato tenemos una variedad que hacemos también con carne de atún. Sí, aunque para los gatos hemos visto que prefieren tanto el pollo o el atún, cualquiera de los dos casos. La mayoría de nuestros clientes nos hacen curiosamente nuestros pedidos en línea, a través de nuestras redes sociales, se hacen en Instagram o en Facebook. Yo me atrevo a decirle que el 70% de nuestros pedidos entran por ese medio. El otro 30% ya se hace directamente en tienda o por vía telefónica. En Instagram nos pueden encontrar como gurrime-canino, al igual que en Facebook. Y nuestro teléfono local es 443-324-3396. Sí, tenemos el complemento, de hecho, cuando abrimos nosotros aquí el local de la pastelería, básicamente lo teníamos destinado únicamente a la situación de alimentos. Decidimos dejarlo únicamente como pastelería, alimentos empacados de diferentes marcas, alimentos balanceados. Y complementándolo a ello, tenemos servicio de consultorio médico, tenemos servicio de baño estética, tenemos servicio de pensión para perros pequeños, al igual que medicina preventiva. Ningún problema, la verdad es que los ingredientes que contiene son completamente de uso humano, pero adecuados en fórmula para que los perritos lo puedan consumir.